Sí señor, corta West Side Front Seque el patrón, seme el patrón, seque el patrón, seme el patrón Hola gringo, ¿cómo estás en la casa? La suposición de un landi Hola merengue 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 Seque el patrón, seme el patrón, seme el patrón, seme el patrón Seque el patrón, seme el patrón, seme el patrón, seme el patrón, seme el patrón Seque el patrón, seme el patrón, seme el patrón Seque el patrón, seme el patrón, seme el patrón, seme el patrón Tengo el patrón, tengo el patrón. Hola gringo, ¿cómo está en la casa? ¡Merengue! ¡Merengue! Hola mi corazón. ¡Merengue! Hola señor, ¿cómo está en la casa? ¡Merengue!